muy buenas a todos soy Mariachi y bienvenidos a otro capítulo de este iconoclast vamos a seguir, ya hemos rescatado a nuestros compañeros y vamos a coger cositas que nos piden también vale esa ah, afuera, saca la herramienta eres la mecánica que capturaron y me has liberado, no llegaré lejos a mi no me dan daño, soy de los pocos que saben utilizar cierta tecnología especial es una historia larga y deprimente no soy un superviviente, pero parece que tú sí, deja que maneje tu llave inglesa al menos así sentiré que he tomado parte de algo la inglesa galvánica esta mejora te permite dejar chispas eléctricas si estás cargada y giras la llave inglesa también transmitirá a tus bombas y misiles la carga eléctrica que tengas para que puedas activarlas a distancia si vas a mis antiguos amigos de Chemico Contra salúdalos de mi parte, al contrario que yo tuve demasiada curiosidad por la ciencia y ahora soy prisionero de mi propio conocimiento ah, voy dejando chispillas bueno, vamos a irnos de aquí, mejor no hace falta ir por ese bueno, tenemos que ir por esas tres llaves o esos tres interrogantes, vamos a ver si los... si pues más arriba bueno, con esto nos han dado se me ocurren varias cosas en las que podemos podemos coger algo podemos coger algo mira que bien esto a algún lado vamos a ir si 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 Supongo un aviso de un comportamiento sospechoso. Lo están comprobando ahora. Ponemos el ascensor. Ya tenemos una llave. Vamos a dejar esto tranquilamente y ya tenemos una llavecita. ¿Te has equivocado de planta? Me has enseñado a las habitaciones de los estudiantes de la zona F2. Vamos a poner la tuya antes de que se acabe el espectáculo. Vale, no puedo. Aquí sí, muy bien. Vale. Tenemos que ir para abajo. Voy a coger las dos tonas que se me están ocurriendo. Los dos cofres. No me sé el nombre de leche. Este es uno de ellos. Que ahora me imagino que lanzó una pelota cargada y todo igual que antes. Vale. Y ahora hay otro. Que era una escalera gigante. Que alrededor había un montón de... De bolas. Me han dado. Puede ser este. Sí, aquí. No, y no. Puede ser este. Tampoco. Bien, Mariachi. ¿Podrá ser este? Sí. Sí, este es. Sí. Sí. Perfecto Ya tengo dos Me falta una Que para poder coger esa Aquí no hay nada Tengo mis serias dudas Tengo mis serias dudas Es que no se como hacerlo Porque si bajo Se bajan las compuertas De verdad que no se como hacerlo No es broma Pensaba que lo tenía claro Pero que va No es que no se como hacerlo 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 Tengo que levantar esto Y meterlo por ahí adentro Pero no se como No es que no se como hacerlo Es que no sé La verdad se ha dicho de paso De paso De paso De paso No sé si tengo que subir Todos los ascensores a la vez Pero que bueno No voy a poder subirlos a la vez ¿Qué hojas va a subir a la vez? Si aquí no hay listo Va a estar cerrado No voy a subir a la vez No voy a subir a la vez No voy a subir a la vez Ojo, es que esto está todo cerrado No sé No sé No sé No sé ¡Gracias! y ser una tontería ¡Gracias! 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 No se veo este ¿Por qué no? Me estaba aventando, tío Siempre igual A ver, me tengo que agachar Vale ¡Oh! ¡Qué dolor! ¡Vaya! 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 ¡Si se mosquea! ¡Vaya! ¡Que cabrón! ¡No! ¡Si no! ¡Ya está! ¡Hombre! ¡Eso, eso! ¡Enfádate! Bueno, ¿quién demonios era? ¡Ni idea! ¡Bien! ¡Esta es la gente! ¡No nos quiere aquí! ¡Salgamos! ¡Pero vamos a salir! ¿Ves? ¡Hombre! 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 ¿Ves? Me falta uno ¿Y qué hago con eso? Nada Bueno, vamos a guardar Bueno, me falta esta llave Y tras darle muchas vueltas, por fin sé cómo coño se hace ¿Qué se hace con este? Disparo Que mira que lo había probado Ese no Bueno, sí, lo que pasa es que le pego, no desde ahí, desde otra zona En fin, venga, ya tengo la llave Me ha costado un montonazo cogerla Vaya bicho feo Por el tri os tengo delante Y aunque madre os ama a cada instante Si las escrituras desobedecéis y a vosotros amigos en peligro ponéis Madre se mostrará intolerante ¿Qué dices, señor astro? Creo que es un espectáculo espontáneo Castañuela Pero Hoy hay un asunto serio pendiente ¿Eso es lo que hace rechinar los dientes? Hoy, vestidos de esta guisa Hemos venido toda prisa para hablar de un gran pagado Cielos, cielos, no puedo mirar de ese Henry Fijaos Un hombre cede a la tentación y toma el egoísmo Por ocupación Mas al entrar por la puerta No se encuentra con la boca abierta Y lamenta esa horrible sensación Madre le mostrará el camino Para que ruegue al Sipúnculo Un justo castigo Los padres, los guardianes y la nación Los padres, los guardianes y la nación El triángulo crea nuestra santa unión El triángulo crea nuestra santa unión Amamos la paz y la prosperidad En la audiencia está la veracidad En la audiencia está la veracidad Bien, veamos ¿Has cometido lo más odiosa de las indulgencias? ¿O eres más que una plaga para nosotros? ¿Chico? ¿Lo soy? Sí, sí Y lo que has visto ahí fuera Es la miseria que te está consumiendo ahora Has puesto el futuro de todos en peligro ¿Cómo pretendes mostrar tu arrepentimiento para salvarnos? Solo hay una manera Y sabes cuál es hijo Solo hay una manera Por el tri Soy una enfermedad Lo siento Eso no bastará Ahí lo tenéis De nuevo, niños Este siempre es el resultado De ver lo que hay afuera Blas, 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 blas ¿Qué os ha parecido el espectáculo? ¿Qué demonios es esto? No sé Pero bueno Ya tengo la última Venga, vámonos La última Para ver si me acordaba por The Gear no tengo else hasta arriba vale que susto bueno solo queda este ya venga vámonos por fin por fin por fin será por fin por fin por fin y si él lo nota señora quería preguntarme por fuera de aquí mira esta samba yo sólo me preguntaba qué voy a hacer con el boleto de gente gris dónde podemos entrar no sé a ver que se me ha escapado pues no lo tengo muy claro y esta samba ah Qué susto, tío No me acordaba Necesito algo para hacer palanca Por ejemplo Algo de aquí Me he oído algo ahí, tenemos que entrar Tranquilízate, no Me quitaron las semillas, de lo contrario podría abrir esta puerta Aparece un momento ¿Qué haces? Muévete El lector de tarjetas de esta puerta no tiene niveles de seguridad Eso no requiere cualquier tarjeta, por lo visto Será que aquí tienen otros estándares Así que mi tarjeta de la seguridad es única Este le voy a servir aquí Hacelo de una vez Tendrás que alejarte de estas cosas También detectan quién las está usando ¿Qué? ¿Cómo funciona eso? Haz lo que te digo, ¿ok? Aléjate Mejor así Error Error Vete Que no Idiota, abre esta puerta Harás que la maten ¿Qué carácter tiene? ¿Tú? Agente negro ¿Estás aquí? Me arrebataste a mi hijo Me arrebataste a la vida ¿Estás vivo? La sociedad pudrió mi alma He venido a hacer justicia para todos ¿Hacer justicia? ¿Y cómo? Nos tornamos para robarnos cosas de uno al otro Hasta el fin de los tiempos No ve el rol Es toda culpa tuya Esto sí es justicia Tendrás que vivir con mucho dolor por un tiempo ¿Sabes? No respetar el saludo es algo que puedo entender Con dos manos mostramos respeto a madre Con una mostramos respeto entre nosotros Mostramos respeto ¡Ostras! ¡Ah! Estoy desmontando tu plan error Esta vez tienes que sufrir Pero me harías de la forma más lenta Eso será mi recompensa Alondra, tengo que entrar ahí Sí, pues ya me dirás cómo ¿Y cómo entro? ¿Y cómo entro? De hecho, ¿cómo salgo de aquí? ¡Este! ¡Oh, sí! tengo semillas Samba, estás bien, mira por supuesto, bien, justo de tiempo, trabajemos esto le va a arrancar la cabeza, sí, arranca un brazo pero qué Hermana, ¿qué está pasando aquí? Oh, parece que tenemos varias preguntas Ah, la joven de caídos que contribuyó a mi derrota No importa, ¿qué haces aquí? ¿Qué autoridades infligió de este hombre? Las escrituras dicen que los criminales solo pueden ser ejecutados en su favor o por el procedimiento sagrado Hermana, no sucumbes al asesinato emocional Hijo, no me voy a salir Voy a ir más tarde No te atrevas a llevártelo Dime qué es esta torre ¿Ocultas secretos a tu propia sangre? ¿No informas a tu máximo general de todos los acontecimientos? ¿Qué estás haciendo, cromado? La más mínima ración de marfil puede surtir de luz y calefacción a un asentamiento durante una semana ¿Cuánto gasta esta luz de la torre en estos tiempos de extrema necesidad? Ahora lo más decente sería contarles a los ciudadanos y a los aldeanos los privilegios de que disfrute esta torre A ti la gente te da igual Pero todos sabemos que cada individuo merece ser tratado como él pretendía que lo trataran No se trata solo de individuo cromado Ahora estás demasiado alterada Pongamos a esta gente bajo vigilancia y demos existencia a este hombre No hablaremos de esto hasta que no puedas dar una explicación en el cuartel general Seguro que tenías buenos motivos Todos vosotros provocaréis el fin de la humanidad Luego te diré por qué Si es lo que quieres Querida, todo saldrá bien Pues permíteme que me asegure de que todo sale bien ¡Hombre! ¡Os odio a todos! ¡Soy una hermana rojo! Parece que la salida está abierta ¿Qué ocurre? Creo que debería decirles a esos adolescentes que la puerta está abierta o algo No hay tiempo para eso Ahora te sientes culpable por unos niños a los que no conoces Solo traer unos cuantos a Londra Lo habría hecho ¡Eh, chicos! La puerta está abierta Podéis salir ¿Alguno de vosotros habéis visto el exterior? Es increíble y precioso Desde luego es más bonito que el metal violeta y el cemento azul postel Más bien turquesa Da igual No podéis pasaros la juventud aquí Ni caso Mina, ¿Quién es esta gente? No lo sé Por favor, dejemos la puerta abierta y lo hagámonos De acuerdo, Samba 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 Soy una idiota Lo sé Lo sé, pero A Londra me ha ayudado mucho Me trajo hasta aquí ¿Qué quieres decir? Seguro que está ahí va Es que no se muere nunca Creo que debo buscarla Por si está en apuros Ayudar a Londra, ¿eh? Me han dado cuenta que te ayudara a venir A por mí Solo estoy un poco cansada ¿Cansada? Ya sabes Creo que solo vuelves a casa para despedirte O quizás para ver si todavía te estoy esperando Antes de salir corriendo Samba, esto es diferente ¿Así que todas esas veces que te fuiste sin ningún motivo? No he dicho eso Decías que habías oído hablar de formas de derrotar a los agentes Y querías encontrar a la gente que supiera cómo hacerlo Podrías haber usado mentiras más posibles Sí que encontré la forma Pero todo cuanto necesitaba lo tenía en casa No me digas Escucha, Mina Las dos sabemos por qué te vas Pero siempre he esperado Que verme bastase Para que te quedarás Tienes miedo Pero seguir huyendo es lo que hace que la gente hable de ti De cómo abandonas a tu madre Samba, por favor Solo digo la verdad Sé que no puedo impedirte Intente salvar a tu amiga Pero tampoco puedo conforme Con verte solo de vez en cuando Quiero que te sientas sorpresa No culpable Oh, qué bonito Yo voy a casa, Mina No deberías haber visto a tu padre en ese estado Deberías ser fuerte, no débil Solo que las cosas se han dispuesto difíciles, cariño Me gustaría saber Que yo te encaminas hacia un futuro mejor Antes de que yo No importa Deberías volverte a dormir Me parece que Alondra está soñando Oh, seguimos vivos Cueva oscura Bueno, vamos a ver si podemos Ah, mira Tenemos un poquito de electricidad Vale Bueno, pues vamos a dejarlo aquí el capítulo Hemos conseguido escapar de la torre Y nos metemos En la grúa oscura No sé si hemos ido de Guatemala A Guatepeor Ya sabéis Un buen like Un buen comentario Sed buenos Nos vemos ¡Gracias!